La historia comienza con Jin, que trabaja como secretaria. Era el 20 de mayo, día de San Valentín, y ella se llevó la sorpresa de encontrar a su novio engañándola con su mejor amiga. Este le dice que desde que empezaron a salir hace dos años siempre estaba ocupada con su trabajo, y no le daba tiempo a su relación, por lo que ahora puede ser libre para trabajar por el resto de su vida. Jin no tiene tiempo para discutir, pues su jefe lo espera. Se trata de Xi'an, quien es un hombre perfeccionista y narcisista. Desde que ella empezó a trabajar no ha tenido tiempo para nada más que atender a su jefe, y mientras se dirigía al trabajo se tropieza y termina en el hospital por una lesión en la pierna. Incluso estando así debe seguir trabajando. En ese momento encuentra un mensaje con una muy buena oferta de trabajo, y para ser aceptada debía enviar su certificado de salida. Sin embargo, la hora de entrega ya había pasado, por lo que Jin le pide a los dioses una oportunidad para poder renunciar. Y es entonces cuando el día se reinicia. Ella se pone feliz al ver que su deseo se cumplió, y muy decidida le dice a Xi'an que quiere renunciar. Pero este no lo acepta y la acorrala en el ascensor, el cual se cae y ambos terminan en el hospital sin la capacidad de moverse. Aunque por suerte el tiempo regresa. Esta vez Jin prefiere usar las escaleras por miedo a lo que pasó con el ascensor. Claro que sin olvidar su objetivo de renunciar, lo cual parece ser imposible. Mientras andaba con Xie, un compañero de trabajo se toma una foto, siendo vista por Xi'an, quien se pone celoso y toma el ascensor para ir a buscarla. Jin recibe la llamada de su jefe, pero solo escucha un fuerte ruido, y el día se repite de nuevo. Ella aún no consigue renunciar, y la situación se complica cuando su jefe se acerca tanto a ella que su madre cree que es un novio. Xi'an le dice a Jin que su madre debe estar feliz de que alguien como ella tenga la suerte de tener un novio como él. Claro que esto solo era para ayudarla, así que no debe malinterpretarlo. A lo que esta responde que nunca lo hará. Durante el trabajo, Xi'an se pone celoso al ver que Xie y Jin se tocan las manos por accidente. Por lo que le dice a su secretaria que trabajara con él horas extras. Llega la hora de la cena y Jin logra emborrachar a su jefe para que firme su renuncia. Sin embargo, este se niega diciéndole que es la mejor secretaria. Esas palabras hacen que su corazón se acelere, y más aún cuando este le da un beso en la mejilla. Jin se va a su casa para aclarar sus pensamientos, hasta que su jefe la llama pero solo escucha un ruido. El tiempo otra vez regresa y Jin se propone hacer una mala secretaria, pero tampoco funciona, sucediendo todo lo contrario, ya que es premiada como la mejor empleada, teniendo la oportunidad de cenar con Xi'an en su casa. Durante las compras para la cena, Jin choca con una pareja, quienes se enojan mucho con ella, por lo que Xi'an carga a su secretaria y la pone en el carrito para quitarle todos los productos que la pareja quería. Al llegar a casa, la madre de Xi'an se marcha de inmediato debido a que dentro de las compras había una cajita de preservativos, el cual Xi'an compró por error. Cuando Jin buscaba a su jefe para comer, choca con este, dándose un beso accidentalmente, ocasionando que ambos se sientan tan nerviosos que Xi'an decide regresar a la empresa y toma el ascensor. Jin aprovecha para echarle un ojo a la casa hasta que recibe la llamada de su jefe, quien estaba por decirle algo, pero el día regresó de nuevo. Jin no tiene ganas de ir al trabajo, así que avisa que faltará por un resfriado y pide mucha comida para darse un festín. Mientras eso pasaba, Xi'an no podía concentrarse porque extrañaba la presencia de su secretaria, por lo que decide visitarla, lo cual la toma por sorpresa y de inmediato esconde toda su comida. Xi'an comenzó a cuidarla e incluso le preparó una papilla, haciendo que Jin se dé cuenta que no era tan malo como pensaba. Aunque momentos después, este descubre que no estaba enferma, así que la hace regresar al trabajo, en donde Xie la invita a cenar. Y como las relaciones amorosas son motivos de despido, ella quiere hacerle creer a su jefe que está interesada en salir con Xie. Esto no funciona y solo provoca que Xi'an sienta celos, ordenándole a Jin que lo lleve a casa. En medio del camino, ella ve a la señorita Fen, quien también trabaja en la empresa. Ella está borracha y termina confesando que ama a Xi'an, pero este solo le dice que la ve como una colega, y después de dejarla en su casa, se dirigen a la de este. Llega la medianoche y el día nuevamente empieza. Jing nota que Fen invitará a su jefe al cine, y al ver que ambos están muy cerca, se pone triste e inconscientemente escribe en un papel el nombre de Xi'an con un corazón. Aunque rápidamente lo borra. Al salir del trabajo, Jing espera a su jefe con un lindo vestido, con el propósito de cenar con él en su casa, y tratar mal a su madre. Pues piensa que con eso, esta le ordenaría a su hijo que la despida. Pero al final se entera que solo era la ama de llaves, ya que la madre de Xi'an había fallecido hace mucho tiempo. Jing trata de explicarle a su jefe lo que estaba haciendo, pero se resbala con un jabón y ambos caen en la bañera. Luego de eso, Jing se emborracha y golpea a su jefe enseñándole su renuncia, diciendo que quiere que lo firme pues arruinó su vida, haciendo que este se dé cuenta de lo mucho que debe odiarlo. A pesar de eso, la lleva a su casa y le entrega su firma aprobando su renuncia, lo cual la pone muy feliz hasta que el ascensor en donde se encontraba se detiene. Sin embargo, Xi'an logra abrirla y se mete para sacarla, pero el ascensor se cae estando este aún adentro. Ya en el hospital, Jing recobra la cordura y al encontrar su renuncia aprobada, se pone tan triste que no se da cuenta que el tiempo regresó. Al ver que el día sigue siendo 20 de mayo, se pone feliz, pues su jefe se encuentra bien, aunque no entiende por qué el día vuelve a repetirse si ya había obtenido su renuncia. Así que le pide a los dioses que el bucle de tiempo en el que se encuentra por fin termine, porque ya no quiere renunciar. En cuanto a Xi'an, él tiene visiones de lo que va a pasar, llegando a la conclusión de que puede predecir el futuro. Y mientras estaba en el baño, le llegan visiones de Jing queriendo renunciar, lo cual lo pone pensativo ya que no es posible que quiera renunciar teniendo a un buen jefe como él. Llega la noche y ambos se van a la casa de este para completar un trabajo. Ahí Jing le mancha la camisa a Xi'an por error, y al querer ayudarlo a limpiárselo, terminan estando tan cerca que ella cierra los ojos. Xi'an estaba por besarla hasta que tuvo una visión de ella golpeándolo, así que se detuvo. El tiempo regresa y este se da cuenta que en realidad todo se trata de un bucle de tiempo, y que seguro debe ser elegido para salvar el mundo. Xi'an aparece en la casa de Jing para regañarla por no ir al trabajo, y se enoja más al encontrar su foto en un saco de boxeo, dándose cuenta que debe odiarlo. Y comienza a observarla en el trabajo, pues piensa que podría ser una espía de la competencia. Al regresar a casa, tiene una visión de su secretaria atrapada en el ascensor de su casa, así que se da prisa para evitarlo. En donde ambos dicen a la vez que no entren al ascensor, descubriendo que son conscientes de lo que está pasando. Y luego de que el día volviera a repetirse, se ponen a buscar una salida del bucle, hasta que Xi'an ve un drama, en donde un beso parece ser la solución. Así que besa a Jing, pero no funciona. Cuando iban a comer, Jing ve a su mejor amiga con su novio, quien comienza a insultarla por su trabajo. Xi'an no se queda callado y le dice a Lex que le gusta a Jing, y ahora que está soltera, podrá conquistarla. Ella le agradece por lo que hizo, y es ahí cuando se lastima el pie, por lo que este se va para comprar medicina, pero termina siendo atropellado. Rápidamente, Jing corre hacia él y lo besa, ya que este horas atrás le dijo que lo intentarían de nuevo a la medianoche. El tiempo regresa y Xi'an, muy indignado, le dice a Jing que si el beso hubiera funcionado, hubiera muerto. En ese momento, ella recuerda que en todos los bucles anteriores, su jefe sufría un accidente, así que la salida debe ser averiguar quién quiere deshacerse de él. Y tienen como sospechoso a Xi, quien en realidad es el sucesor del grupo Tenfei, que casualmente es la competencia. Xi'an descubre eso y junto a su secretaria lo interrogan, pero este resulta ser inocente. Para encontrar al culpable, Xi'an se ofrece como carnada mientras Jing supervisa las cámaras de seguridad, sin embargo es secuestrada por alguien. Xi'an se entera de eso y va a buscarla, encontrándola atada junto con el culpable enmascarado, quien comienza a golpearlo. Jing logra desatarse y se lanza hacia el culpable, descubriendo que se trata del señor Shan, el guardia de seguridad que fue contratado por el presidente del grupo Tenfei. Este iba a deshacerse de ambos, pero ella se interpone y recibe un fuerte golpe en la espalda, lo cual enoja tanto a su jefe que se enfrenta al culpable. Hasta que el día se reinicia, cosa que aprovechan y capturan al señor Shan, que a pesar de que consiguió escapar, pudo ser capturado por la policía. Jing tenía el tobillo lastimado, por lo que su jefe la carga por unos momentos, y se van a celebrar que el bucle por fin terminará, sin embargo al ver que el día se repitió, Xi'an le dice a Jing que eso no importa, siempre y cuando hagan cosas diferentes, como hacer que el presidente del grupo Tenfei detenga al señor Shan, ganar la lotería, beber bastante y por último Xi'an presentándose como novio de Jing ante sus padres. Ella le agradece por fingir ser su novio para luego quedarse viendo fijamente, haciendo que este la bese. El día se reinicia y Xi'an no menciona nada del beso, lo cual pone triste a Jing, hasta que encuentra unas pinturas que él había hecho de ella durante tres años, por lo que enfrenta a su jefe, quien la besa y le confiesa que la ama, y que si la llamaba antes de sufrir un accidente era para confesárselo. Ahora que ya son novios van de la mano al trabajo, en donde todos hablan mal de Jing, pero a ella no le importa y por el contrario presume su relación, pues de todas formas nadie lo recordaría en el siguiente bucle, sin embargo al ver la fecha ambos descubren que el tiempo ha regresado a la normalidad, ya que era 21 de mayo, y la solución a esto fue la confesión de amor de Xi'an. Y como todos ya saben de su relación, Jing cree que debería renunciar, pero Xi'an la besa porque no la dejará ir, siendo así el final de la historia. ¡Gracias!